¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Negola, su fuente confiable de COD Mobile para mancos y pobres y en esta ocasión estamos de vuelta con una nueva configuración para un rifle asalto Excelente amigos, pues entonces vamonos recio con esta clasecita que como ya la vieron en el título del video es una KN44 anteriormente ya había traído una de esta misma arma, pero también he estado probando esta nueva clase que vi en algunos otros videos y también se las quiero compartir para que ustedes la puedan utilizar, ok, vamos a comenzar con nuestro primer accesorio que será un silenciador monolítico, el cual pues prácticamente lo vamos a utilizar para aumentar el alcance de daño es decir para que las balas hagan daño aun cuando el enemigo esté más lejos de lo normal y también pues para tener los disparos silenciados en el minimapa después le vamos a meter la culata strike de MIP que esta nos va a dar pues prácticamente la precisión casi perfecta de esta arma entonces yo si se las recomiendo como tercer accesorio ya se la saben amigos el láser táctico OWC que no puede faltar para que podamos apuntar mucho más rápido y también que la precisión de las balas sea mucho más precisa tal cual como lo hice después le vamos a poner en munición la recarga rápida de 38 balas que pues nos va a ayudar mucho al momento de los chingadazos al momento de recargar un poco, tener un poco más de velocidad y al momento de fallar balas pues que tengamos más balitas que gastar ok y por último amigos una empuñadura de adhesivo granulado que esta lo que va a hacer es prácticamente aumentar aún más la dispersión de las balas y que las balas combinadas con el alcance que le metimos con el silenciador sea mucho más precisa a tiros lejanos esta clase amigos se la recomiendo si eres de los que suele utilizar el arma para dispararte de posiciones un poco más lejanas así que hagan la prueba amigos y pues nada amigos por aquí lo vamos a dejar en esta ocasión espero que les funcione esta clase de la KN44 para que puedan usarla en sus partidas igualadas de igual manera no olviden pucharle al botoncito de like y suscribirse para más videos y más clases para nosotros los mancos y antes de irnos le vamos a dejar un saludo a nuestro amigo Cero que dejó su comentario en el video anterior ok ahora si amigos por ahora esto sería todo yo soy Negolas y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!